Ahí va pues un corrido pesado para los amigos pesados De 200 libras para arriba El rancho de los vasitos Otra vez se está llorando Porque se le fue otro gallo Al que yo estoy recordando Porque era muy buen amigo Muchos lo están extrañando Fernando así era su nombre Carrillo su apelativo Los hombres lo respetaban Porque era muy decidido Al verlos todos decían Ahí va mi compa Nandillo Tanto vagar por el mundo Siempre rifando su suerte ¿Quién se lo iba a imaginar? En un maldito accidente Cuando menos lo esperaba Allí lo encontró la muerte Vámonos Vámonos Era una cheia llena de roca Con la que Nandillo cargaba Gracias Él y su primo Mauricio Cuyo a gusto se paseaban Cuando un pesado camión Vilmente los arrollaba El crucero de la veinte De esas tragedias testigo Que ayer le tocó perder A un gallo reconocido Su primo no se murió Su primo no se murió Pero quedó mal herido Ramón Quintero y Nandón Primos del muy estimados Ahora se encuentra muy triste Porque ya no han de mirarlo Pasearse por Culiacán Como en los tiempos pasados Sus hermanos tan muy tristes Con un profundo dolor Seguido le llevan flores A su tumba en el panteón En su cara hay tristeza Y luto en su corazón Gracias, gracias